Estabais en fotoquina, pero yo estaba súper liado. No sé si estabais en fotoquina. Bueno, estaban, sí, estaban tus compañeros. Otros compañeros, sí. Y creo que me cuentes un poquito sobre, concretamente, sobre luz continua. Si son LED o si tenéis otros tipos. Bueno, nosotros tenemos un poco de todo en luz continua. Lo que pasa es que aquí hemos traído el LED porque es lo que se está utilizando en producción hoy en día. En LED tenemos tanto antorchas portátiles como aquellas que puedes ver ahí. Sí. En este expositor. Vale, sí. Y nos acercamos. Sí. Estas antorchas son de temperatura de color variable. Y son bastante potentes para ser portátiles. Pueden funcionar con baterías o con portapilos. Las baterías típicas, ¿no? Baterías tipo NP de Sony. Sí, las estándar de todo la vida. Y ahora un adaptador para poner las S6 de Canon también. ¿LP6? Sí. Ah, esto mola. Es que yo uso de estas. Ah, pues sí, también. Y sí, ahora que están sacando más adaptadores, pues mola porque además tengo unas cuantas y te puedes sacar de una puro. Pues vienen incluidas. El adaptador, perdón. Vienen incluidas. El adaptador viene incluidas para que tú puedas usar pilas de Sony, baterías de Sony o baterías de Canon. Vale. 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 ¿Y esto qué es? ¿Es LED? Esto es LED. Esto es un LED tamaño bombilla más grande, ¿vale? Los hay en varias potencias. Este es el de 50, existen 100W, 100W, ¿vale? Es el tipo de foco más potente que hay. Lo que pasa es que en vez de ser un panel, ¿vale? Es un foco que admite accesorios. Sí. Eso que te iba a preguntar, me imagino que tendréis algún octa o algún softbox que le puedes poner. Bueno, esto es adaptable. Se le pueden poner la que tiene de su marca, la propia, es una cuadrada que sale aquí en el display. Este de aquí, es una cuadrada de 60 por 60. Vale, sí. Vale, se le pueden poner, mediante adaptador, se le pueden poner softboxes de prácticamente todos los tamaños. Ajá, ajá. ¿Esto mola? Se le puede poner viseras, viseras con fresnel, bueno, tiene otros accesorios. Lo bueno de esto es como un poco estándar, lo que pasa es que no corre tanto el riesgo de romper la bombilla o lo que haya. Porque yo en casa es un desastre, yo donde grabo es un desastre esto y me tengo que pasar. Eso es porque usas tu un seno, seguramente. ¿Cómo? Eso es porque utilizas tu un seno o... No, las de bajo consumo, pero que son las buenas que mantienen la misma temperatura, pero cada dos por tres rompo alguna o se quema. Y con eso no tendría este problema. Esto es también con LED. Esto también es LED, es un foco tipo fresnel. Sí, sí, sí. Vale, esto es un fresnel enfocable, que lo que hace es con el zoom es... agrandar o en pequeño efe el halo de luz. Sí, según el caso. Es una típica luz de teatro, ¿vale? Pero en miniatura, para decirlo de alguna manera. ¿Qué precio tienen estos? Te lo digo ahora mismo. Este es el pequeño, el 30 sale a 215 masiva la unidad. Vale, la diferencia, la potencia... Es la potencia, sí. Este es el 60, que es el doble de potencia. Este te da 2.494 lumens y este te da 4.494 lumens. Y este es un más potente, ¿no? Sí, 8.000 y pico, casi 9.000. Sí. Este ya, además, admite control de MX para tablas, para mesas. Ya, ya, ya. Los modelos, tanto el 100 como un 200, que también existen, son para controlar desde mesas. Guay, guay. ¿Y estos? Este panel es este, ¿no? Correcto. Vale. ¿Este es 585? Sí, estos son packs de dos unidades, ¿vale? Vale, pack. Los packs incluyen dos paneles con sus filtros, los pies y la bolsa de transporte. Ah, vale, un kit completo. Un kit completo. Existe en temperatura de luz variable, que es este de aquí, temperatura de color variable, o solo en luz blanca, temperatura de luz 10. ¿Eso es mal con mando o no? No. ¿Eso son manuales? Sí. Vas y lo ajustas. Llevan el timer... Exacto, llevan el timer detrás. Vale, tienes el kilo de la temperatura, más cálido, más lío. Vale, vale, vale. Guay. Existe este, y existe el doble de tamaño, que es este. A ver. Es el mismo exactamente, pero el doble de tamaño, que son estos de aquí. Vale. ¿Y vienen dos en el Kilberrat también? Vienen dos en los packs, sí. Sí, sí, sí. Luego existen los mismos, los modelos equivalentes, pero con versión de M-icons también, para conectar a mesas de M-icons. Sí. ¿Esto está a tope, no, verdad? Ah, igual sí. ¿Perdona? Sí, está a tope. No. Ah, vale, sí. ¿Pone esto? Es bastante, ¿eh? Esto para un estudio pequeñito se quitará... Bueno, a ver, con esto se están haciendo ya tutoriales y vídeos de gustos parlantes, etcétera, etcétera. Esto se hace ya con este tipo de paneles y no necesitas seis o siete, con dos se pueden hacer cosas. Sí, sí. Dos, tres es lo ideal. Y este... Pueden funcionar con baterías V-Lock. Vale, es lo que te voy a preguntar, porque estos ya son un poco más potentes. Sí. Tanto los 600 como estos pueden funcionar con baterías V-Lock. Sí. Para llevarlo. Está guay, está guay. Vale. ¿Tenéis algo más de luz continua? He visto este, que bicho más raro, nunca había visto yo... Esto es un Fresnel, un Fresnel portátil. Claro. Espera. ¿Tiene su difusor y su cosita? Sí, espera, que le pongo batería. Este es muy curioso, porque es una luz muy semejante al Fresnel grande, ¿vale? Pero es versión pequeñita. Pero en miniatura. Ah, vale, y tiene de temperatura también. Sí. Qué bueno. Vale, también regula el halo de luz y la temperatura de color. Ajá. ¿Vale? Por aquí tienes los... Por aquí tienes los mandos. Sí. Y como novedad, novedad importante, lo que tenemos es el panel flexible. Este panel es flexible. Vale. Vale, es waterproof, es protegido contra el agua. Ah, sí. Se puede... Es impermeabilizado. Vale. Esto viene en un pack con un marco lineal, que es este, con un marco cuadrado, ¿vale? Son dos paneles. ¿Para ponerlos así? Para ponerlos como un cuadrado o lineales, así. Son dos paneles independientes. O los puedes quitar. Vale. Son flexibles. Los puedes colgar de la pared. Sí, sí. Lo que quieras. Vamos. Los puedes rodear en una columna. Lo que quieras. Y esto va así. Me imagino que es el mismo sistema. También le puedes poner una batería o conectarlo. Sí, correcto. Porque la idea de esto es también llevarlo en una localización y usarlo ahí. Correcto. Lleva el adaptador ya incluido para baterías V-Log y para baterías NP-Sony. NP-Sony. ¿Y estos vienen dos en kit o esto es el kit? Son dos... Esto es el kit. Son dos paneles. Uno y dos. Vale. Aquí hay dos. ¿Qué precio suele tener? Esto sale a 459 masivo. Es curioso. Un velcro. En plan, te lo puedes llevar a grabar algo en la playa. La humedad no le va a hacer nada. Esta va al 50% de potencia. Uf. Esta es la potencia total. Y varias temperaturas de color también se quiere decir para un tono más cálido o más frío. Sí que está bien, ¿eh? Porque, claro, yo estoy pensando, si me pillo dos de estos y los pongo en la pared, ya no hace falta poner soportes y luces y focos y cosas porque... Esto es lo más versátil que hay en el mercado ahora mismo. No, sinceramente no había visto yo este sistema. Es nuevo. Sí, sí, sí. Vamos, que lo puedo pegar a la pared. Sí, sí. Además lleva para cuando lo montas en los marcos ya unos difusores para que la luz sea más envolvente. Sí, sí, sí. Bueno, es el pequeño problema del LED que a veces es un poco agresiva. Pero eso se puede solucionar con difusores. Normalmente los paneles ya llevan incluidos con sus difusores. Casi siempre vienen. Pero en este caso, ¿cómo son más baratos? No, está bien. ¿Y el control de temperatura para llevarlo a una localización? Es ideal. Claro. Si esto incluso se pone en horizontal, pones dos de estos y ya te olvidas de sombras y nada. Eso te lo rellena todo. Está genial. ¿Y esto cuál es la idea? Que puedes doblarlo o algo. Sí, esto es plegable. Claro, para poderlo transportar, el marco entero se plega. Queda en una cosa así, más o menos. Y lo guardas. Tanto este como el cuadrado. Lo guardas en su bolsa. Guay. Vale, y te lo puedes llevar, lo que dices tú, lo puedes montar allá donde te parezca o lo puedes montar en sus marcos con sus pies. Sí, sí, sí. Está muy bien, ¿no? Sinceramente, como no había visto nunca un sistema tan flexible, mola. Está bien. Es novedad esto que aún me es en el mercado. ¿Dónde sueles vender? ¿En los Pro Dealers, Casanova, Fotoká? Sí, en nuestra red de distribución. A nivel nacional, estamos prácticamente en todos los sitios para videofotografía. ¿En Amazon vendéis? No, en Amazon no es nuestro mercado. Ya, vale. No, pregunto porque la gente, mucha gente, igual no vive en una ciudad donde hay una tienda grande y a veces buscan internet, por eso pregunto. Bueno, pues lo pueden comprar por la web. Es verdad, la web de las tiendas. Pero pueden comprar en la web de Carmel. ¿Vosotros sois? Chromalite. Chromalite, vale. Guay. Pues nada, te agradezco muchísimo la presentación, así me lo has contado todo. Es que estoy mirando para el canal de YouTube mejorar un poquito la iluminación porque está bien como la tengo ahora, pero quiero un poquito más de espacio. Y lo que tengo son los típicos focos como SDI, un poquito más grandes, y me ocupan espacio. Y sé que se puede hacer mucho más práctico porque es mi oficina, mi estudio. Correcto. Y todo. Se puede hacer más versátil. Gracias. 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 Gracias.